19 minutos, luego de la charla previa nos vamos con la charla en la radio. Padre, ¿cómo le va? Un gusto, Andrea, y saluda a toda la audiencia. Hace tiempo que no nos escuchábamos. No, 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 no estamos encontrando, padre, estamos. Y los viernes por ahí ha sido una sucesión de actividades que, bueno, por más que uno quiera acomodar los horarios, a veces nos escapan los horarios. Tuvimos unas semanitas dejetreadas. Y sí, reuniones por allí que teníamos de curas, también semana pasada el acto de inauguración y complicaciones de agenda, ¿no? Pero ya retomamos el... Retomamos, bien, bien. Bueno, sí, ya lo extraña sus oyentes, padre. Usted tiene sus oyentes. Gracias. Claro, muy bien. Son cuestiones que van a acomodar a la gente, pero la agenda se acomoda, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre salvar los compromisos importantes, ¿no? Y sin duda que la radio es un medio de comunicación hoy y nos ayuda mucho a todos, ¿no? Expresarnos y también escucharnos y alentarnos, ¿no? En este camino arduo. Ya empezamos el mes de abril y más que nunca se necesita fuerza, ¿no? Para seguir enfrentando el año, ¿no? Enfrentar un año que, bueno, como todos los años, ¿no? Tienen los desafíos que son sociales y los desafíos que son particulares de cada una de las personas que nos está escuchando y que estamos en un momento especial porque estamos en la época de cuaresma. Y para la cuaresma está, padre. ¿Cuál es la propuesta concreta desde la parroquia? Hay una expresión que se utiliza mucho en este tiempo y que el Papa la remarca para vivir la cuaresma. Ahora, pareciera imposible uno tener que hablar de esto, o al menos desenfocado, pero es necesario, ¿no? El Papa toma como lema una expresión de San Pablo, de su carta a los romanos, donde el apóstol dice hacer siempre, hacer siempre el bien. Nunca el mal a nadie, hacer siempre y en toda oportunidad el bien. Uno diría, esto es por sentido común, no, no, hace falta mucha fe para entender que estamos llamados a hacer el bien. Y fíjate que vivimos tantos desasosiegos en la vida social, tantos tironeos, tantas situaciones que nos confunden, que nos golpean, que nos desorientan, que hoy hay que volver a predicarlo, ¿no? La importancia, la necesidad de hacer el bien, porque, y ahí ya hago referencia a lo que el Papa dice como mensaje, es porque en el bien está la expresión de lo más íntimo de la persona. Y por lo tanto, hacer el bien es como una carta de presentación, ¿no? Que uno puede utilizar de su propia vida, de un estilo, de una manera, de opciones que se hizo. Y el hacer el bien nos involucra a todos, aún los que no tienen fe, los que pueden declararse agnósticos, los que pueden, pero hay algo que se posiciona por encima de todo eso y se hace común a nuestra vida humana, la bondad, el hacer el bien. Y uno en esto no tiene que pensar que se hace el bien cuando uno hace una gran obra o una gran construcción. Hoy en las cosas elementales de la convivencia, el hacer el bien en la ayuda inmediata a alguien que está cerca nuestro, aún en gestos muy pequeños, pero donde se denota que uno tiene un buen corazón. Ah, qué bueno eso, ¿no? Sí, una sonrisa hace el bien. Una sonrisa, un saludo. Sí, un saludo. Hoy los buenos modales de saludar cuando uno llega a un lugar, de agradecer. Mirar bien. También. Mirar bien, para no mirar con desprecio. No pensemos en grandes obras, en grandes donaciones, en grandes... No, porque está bien, uno a veces lo puede hacer, pero hay cosas tan elementales que hemos perdido ese espacio en nuestra vida todos los días. Hacer el bien, claro. Y quizás también, bueno, un no hace bien, ¿eh? Sí, también. No es que hacer el bien, es estar repartiendo sí por el mundo. Sí, a veces el educar, usar la pedagogía de la educación, en cuando uno no siempre puede dar todo. Claro. Yo veía por allí, en el trabajo en Cáritas este año, que tenemos obviamente una superpoblación de pedidos y de asistencia. Bueno, hemos asumido conscientemente, con mucho dolor, que hoy, en este momento, no llegamos a todo. Y tenemos que establecer prioridades, y dentro de las prioridades, en alguna situación, tenemos que decir que no, porque no llegamos. Y eso también educa, tiene que educar. ¿Por qué? Porque la caridad no es dar todo lo que se pide. Muchas veces también necesitamos la colaboración del que viene a pedir. Tiene que colaborar en algo. Si no, son esas realidades de subsidios donde todo se da, nada se rinde, y uno, claro, eso es fácil acostumbrarse a ese vicio, que las cosas te llevan de arriba y no cuesten nada. Entonces, precisamente en épocas de crisis, ahí es donde uno empieza a necesitar esta pedagogía que educa en la necesidad, y que educa para que todos contribuyamos. También el que me viene a pedir, o va a pedir a la parroquia, o va a pedir a cualquier institución de bien de nuestra ciudad, debe tener la conciencia que algo tiene que ofrecer, algo tiene que dar, que no todo cae de arriba. Eso también es bueno, y hace bien, y ayuda a hacer el bien. Ayuda a hacer el bien. A la comunidad en general, porque es una cuestión de justicia, y a la persona en particular. Porque esto de que te den todo, puede ser cómodo, pero no te ayuda a crecer. Tenés que crecer. Obviamente que es cómodo, siempre recibir en cualquier cosa es cómodo. El tema es que uno se instala en esa postura, y se hace pretencioso. Empezamos a exigir. Siempre hay que mucho le dan, después se hace pretencioso. Se hace pretencioso, y entonces los demás tienen la obligación de dar, y yo tengo el derecho de recibir. No es tan así. Si hay alguien que da, lo da porque es generoso, hay que suscitar la generosidad, y si alguien da, es porque es generoso y bienvenido sea. Pero yo también tengo que sentirme en la obligación de colaborar con aquello que se me dio con algo. ¿En qué sentido? Bueno, en estar disponible, el tener un sentimiento de agradecimiento. A veces no se nos cae un muchas gracias, ni por joda. Y vos decís, bueno, pero reconocer que hay gente que ha dado su tiempo, su esfuerzo, su entrega, y al menos reconocer y agradecer eso. Estos elementos que son propios de la vida humana, de una vida doméstica, lamentablemente lo hemos perdido. Entonces, sobre que a veces tenemos que hacer el esfuerzo de salir al cruce, en medio de crisis, donde es cierto, hay muchas personas que generosamente ofrecen su ayuda. Hay empresas, hay familias, hay personas de las que tenemos que ser muy agradecidos. Pero está ese pensamiento de un derecho egoísta a que a mí me tienen que dar. Y yo tengo que recibir. Y nos quedamos con esa idea. Y es muy injusta esa idea. También el que recibe y también el que tiene una necesidad tiene que ofrecer algo de sí, aunque sea el agradecimiento y el reconocimiento para que exista la totalidad del bien hecho, recibido y pedagógicamente como una instrucción a la vida social. sino cada vez el peligro cual es. Cada vez estamos dividiendo más la sociedad en aquellos que pueden dar y en aquellos que tienen que recibir. Claro. Sí, sí. Pero ahí hay mucha ideología. Porque ahí aparece este tema que... Bueno, yo creo que esta crisis también nos ayuda un poco para clarificar problemas de fondo que tiene la Argentina. Y es este tema del proyecto Argentina o del país que tenemos que conformar todos, todos. Y que no logramos vislumbrar porque no sabemos. Ahí está. Él, por ejemplo, decir, bueno, el que nunca ha tenido nada o le ha tocado menos tiene que recibir y tiene que recibir el Estado. El Estado tiene que estar presente y tiene que ayudar y tiene que dar. Eso yo lo escucho. Y después me encuentro con que el Estado son todos los que aportan. Sí. Bien. Y los que aportan en los datos últimos que veo son cada vez menos. Somos cada vez menos. Somos cada vez menos. Los que aportamos somos cada vez menos. Bien. Los que tienen mucho, mucho capaz que aporten menos porque, bueno, tendrán su beneficio. Y los que no tienen no aportan porque aparte no tienen no aportan. ¿Y cómo hace? Que es complicado. Yo lo veo medio complicado y se lo traigo a esto porque el otro día que nos hablamos un poquito decíamos que debemos ahondar también sobre estos datos del índice de la pobreza tanto sea de la Universidad Católica Argentina que es la que empezó a dar a conocer los datos y después el INDEC. Y claro, qué complicación, ¿no? para nosotros como comunidad en general y en general para nosotros que somos los que estamos soportando el Estado argentino. Por eso se necesitan varias patas para mantener esta cuestión de equilibrio social. Sí. Hay una pata que obviamente es el tema de la generosidad de aquellos que pudiendo ofrecer o dar su ayuda lo hacen con generosidad. Hay que cuidarlo. Esto hace falta también una pata de la administración, una buena administración porque por así en épocas como las que nos va a tocar vivir este año con las que nos está tocando donde la administración donde la administración es dar porque necesitamos después conseguir votos, hay que tener cuidado también con eso. Hizo otra cosa, claro. Porque también no es el ejercicio de una buena administración sino que es una administración por conveniencia. Claro. Ahí abrimos ya un paréntesis con algunas observaciones. Sí. Y después también el tema de el objeto el receptor de esta generosidad o llamémosle el que necesita que sobre que hay una situación especial porque no a todos nos gusta necesitar. Yo creo que naturalmente todos preferiríamos abastecernos solos y no tener que pedir ayuda. Pero bueno, en algunas instancias yo tengo que pedir ayuda. Así sea, pedir ayuda para que me instruyan en algo que no sé manejar porque no sé manejar el celular y me tiene que instruir. Desde esto a tener que pedir comida porque mi familia no tiene es una cuestión dramática y traumática. Pero se agiliza mucho esta situación cuando uno da la posibilidad de que ante la ayuda ofrecida yo pueda colaborar desde lo mío. Por eso insisto la importancia del agradecimiento del acompañar del tener criterios donde nos haga termine de armar este rompecabezas que no quede solamente el peso en el que da y el que recibe lo recibe se borró y listo. Claro. Sí, sí, sí. A ver, vos estás trabajando en una institución donde estás ofreciendo DAS. Sí. Gente que te digo antes porque las instituciones nuestras no es que tengan suficiente sustento para abastecerse por sí mismas. Bien. Es porque alguien nos está dando nosotros podemos dar. Y los que reciben resulta que vos por ahí terminás y decís bueno necesitamos por favor que nos ayuden a limpiar el local. Claro. Cortan el césped. Sí. Nadie. Se borraron todo, no quedó nadie. Ah. Entonces, ¿cómo ejercemos este que yo puedo también hacer algo por lo que recibo? Y que no solamente exijo porque si no nuestra sociedad es de nenes ricos que dan y de nenes caprichosos que vos tenés que darle todo. Bien. Y si vos no le das te lloran. Caprichosamente. Caprichosamente, sí, sí. Reclamando. Lo que pasa es que hay de todo. Habrá como en todos lados. Obviamente. Yo estoy llevando esta situación a que... Pero a lo mejor alguno no tiene nada porque tampoco no trabaja. Sí. Y si no trabajamos... Tampoco ocultamos lo que nosotros podemos hacer. Claro. O sea, se está generando una situación viciosa. Ajá, bien. Y socialmente esos vicios cuestan muy caro. Lo que pasa que hizo después detiene la generosidad. También. Yo he escuchado gente, ¿no? Y obviamente que hay una especie de cierto por ahí enojo o al menos cuestionamiento. ¿Hasta cuándo yo voy a tener que dar y que otros sin hacer nada reciban? Claro. en el equilibrio social que tenemos que conquistar y que tenemos que pretender los que vivimos y queremos tener una sociedad, una ciudad que ande por carrinos normales donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Bueno, en ese equilibrio tiene que establecerse una justa administración porque si alguna de estas patas crece, alguna de estas cabezas crece y se genera un monstruo. Es un problema moral. Aparte de ser un problema moral que atenta contra la justicia. Por eso, es un problema claro, es un problema moral, digamos. El cuestionamiento que me hago es este. ¿Cuántas generaciones están pasando en nuestra patria donde siempre se familias y multitudes enormes siempre vivió del asistencialismo? Eso, claro. Y no se generó la cultura del trabajo, de la responsabilidad, del aportar, del saber qué. ¿Cómo es posible que tengamos este dato? Es muy doloroso. Hoy es un tema, Andrea, muy cuestionador. ¿Cómo es posible que en nuestro país, por ejemplo, te doy un dato, de X cantidad de casas que se construyeron con planes de Caritas, del IPB, es mínimo el porcentaje de aportantes mensuales de esas casas? Yo doy un dato de San Francisco, para no dar un dato de las varillas. Un dato de San Francisco. Barrio 400 Viviendas, que es famoso, ahí está la Escuela Proa, está cerca de la cárcel, es un barrio muy bonito. 400 Viviendas. En este momento la cuota está en 360 pesos. Dato concreto, porque lo he averiguado, de 400 Viviendas solamente pagan 25. Claro. Y las otras, entonces, ¿por qué no se puede hacer otro plan de viviendas? Y si los que consiguieron las 400 no están pagando, claro, no se van a hacer más. Y yo si doy datos de nuestra ciudad, creo que voy a lograr o vamos a lograr varios. Nos van a saludar menos. Encontro nada. Pero, a ver, pensemos un poco. Pero sabemos que acá... Caritas, nuestra ciudad construyó 90 viviendas. Sí. Además de todos los planes que hay. Preguntémonos cuántos de eso están aportando para que Caritas pudiera seguir construyendo otras viviendas. Y nos vamos a llevar un susto como chocarnos contra una pared. Claro. Entonces, bueno, ese ejemplo... Tenés tu vivienda. Ese ejemplo... ¿Y cuánto aportan? 300 y pico también o más caritas? El valor, el valor de... lo que pide Caritas es el valor de 5 bolsas de porla, de cemento porla. Sí. ¿Cuánto está? Y ahí la verdad que debe estar en alrededor de los 500, 600 pesos. La bolsa. No, no, el total. Ah, el total. El total. Ay, no... Claro. De casi 100 casas. Claro. Hay un porcentaje... Pasó en otros barrios, eh. No, no solo Caritas. Yo se lo digo porque eso lo sabíamos. Bueno, pero eso responde a toda una cultura que obviamente se ha vivido desde años. Esto no es una cuestión de ayer. No, no es de ahora. No, no. Esto ha sido un lastre que hemos aprendido a convivir con esto. Es la corrupción que está en todos lados. Nosotros decimos que el corrupto es el... es el planteo de pensamiento. Claro, pero el corrupto es el político, ¿no? No, no. El político no es solo el corrupto. Claro, cuando hacemos estas cosas. Pero claro. Sí. Cuando uno habla, volvamos al principio, hacer el bien. Bueno, esto involucra también. Claro. Y sí. Porque yo, está bien, yo puedo y a lo mejor hay muchas familias que tienen la capacidad de hacer el bien y mucho. Pero también el que va a recibir tiene que comprometerse y sentirse comprometido que las cosas no llueven de arriba. Y ha sido elegido entre otra gente, le dieron una enorme oportunidad. También. Ya hay otro que ha... Se atendió a una necesidad. Así yo reciba lo que sea. Un kilo de hierro y un kilo de azúcar. Sí, sí, sí. Eso lo estoy recibiendo porque alguien ha aportado para que yo lo que le reciba. No es que me mandaron 100 bolsas de azúcar y 100 bolsas de hierba para que yo las desparrame. No, no. Detrás de eso hay familia que ha dado su pesito para que uno pudiera hacer un acto de caridad. Me parece muy bien. O amigos del bien o cualquier otra institución. Estamos hablando de todas las instituciones. Y de pronto que no exista reciprocidad en quien recibe, sino solamente la exigencia de un derecho, el reclamo de un derecho. A mí me tienen que ayudar y yo tengo que venir, me tienen que dar y yo me voy y hay ahí una injusticia. Claro. No cierra. Ese modelo no cierra. Ese modelo no nos lleva a ningún lado. Sí, sí, sí. Y hay que hacer un replanteo urgente. Yo entiendo que estamos viviendo un año de crisis y venimos con años de crisis, pero en algún momento tenemos que hacernos un replanteo. También deberíamos ver por qué vivimos años de crisis. También. Porque a mí lo que me pareció también medio doloroso fue, bueno, se está diciendo mucho ahora, cómo el sistema democrático desde el tanto que se luchó y que se restableció desde el 83 en adelante ha traído aparejado el empobrecimiento de Argentina. Sí. Pero que es de locos. Pero lo que pasa es que el sistema democrático, o sea, un sistema democrático que cuando vos ves los datos estuvieron todos, ¿no? En todos los pasos. Así que no, no está volviendo de partido. Sí, sí. El resultado, digamos, no ha dado buen resultado. Digo, Dios mío, ¿cómo uno mira eso? Lo que ocurre, Andrea, que nosotros tenemos el sistema democrático en este momento de la historia del mundo decimos que es un sistema perfeccionable, obviamente, pero dentro de los sistemas que hay es el mejor. no es absolutamente todo, pero es el mejor. Hasta ahora no se llegó a concretar un sistema de gobierno en los países superador al democrático. Es el mejor. Pero para el sistema democrático hay que ayudarlo. Pero se ve que en la Argentina en la aplicación, está la forma de cómo tiene que ser, acá en la Argentina cuando lo ponemos en práctica, le estamos pizando. Un sistema democrático donde, y esto lo establece también la misma Constitución, donde el recambio es saludable, uno no puede pensar que la misma persona o el mismo gobierno se postule 50 años el mismo. Y ahí tiene el nombre de democrático, pero estamos ya cercanos a una monarquía. por eso, al sistema democrático hay que ayudarlo. Si yo ya fui periodo alguna vez y bueno, ya por prudencia y por ser inteligente tengo que dar un paso al costado. No puedo perpetuarme. Bueno, eso también es un reclamo del sistema democrático. Al sistema democrático hay que ayudarlo. Como al sistema de ayuda solidaria hay que ayudarlo. No todo lo abastece la solidaridad. Yo tengo que ayudarlo. Ayudarlo con mi contribución, ayudarlo con una buena administración, ayudarlo con el aporte que yo puedo dar de ambas partes. Y todos necesitamos la ayuda. Nadie puede sentirse que tiene derecho a estar de brazos cruzados y todo lo tiene que llevar de arriba. Nadie puede pensar que la democracia es uno mismo y perpetuarse uno mismo eternamente. Por eso ya no es democracia. o totalitarismo o monarquía. Son cuestiones que, claro, por ahí cuando uno las empieza a helar fino, nos desnudan en el pensamiento y muchas veces no nos hace cosquillas. Porque a lo mejor o estamos cómodos o queremos que todo siga así, teniendo yo derechos y todos los demás obligaciones para conmigo. Y eso no es justicia. Ahí se establece una situación de desequilibrio que tarde o temprano genera violencia. pero los latinos podremos organizarnos así porque nos cuesta el tema del límite, el tema de decir bueno, esto se hace así, no se hace así. Lo vi que esto que considero que ha sido también medio manejado para que tuviera la repercusión. Fui al Congreso Internacional de la Lengua hablábamos con el padre, muy lindo, hay que ir al teatro. Sí, eso es una obra, una perla. Una belleza, muy lindo, qué lindo tener eso en Córdoba. Sí, Y estaba el contra congreso, siempre se hace el contra congreso, bien, bueno. Y en este contra congreso que vinieron estas gente de Chile, estos dos chilenos que fueron al hotel, que dejaron eso que parecía una bomba, que no era una bomba, que era una como una intervención artística. Bueno, papá, la cuestión actúa la justicia, cuando ven eso, actúa la justicia, parecía que una bomba, creo que la quisieron desactivarla después, no se se enteró padre. No, de eso, algo va a pasar, pero no así en detalle. Quisieron desactivarla, la cuestión, todo un proceso, estuvieron varios días presos, eran unos novios chilenos, artistas, así. Ahora los dejaron libres porque, bueno, en sí no era nada. Uy, todo lo que hubo que escuchar, que la justicia, que la justicia, que la policía, que yo me puse a pensar y dije, ¿cuánto gastamos en funcionarios de esto, de aquello, jita, esto, ta, 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 por esta especie de bromita, no sé qué, para tomar dimensión, de esta gente, y a su vez, que toda la crítica que hay, que por qué, que quieren reprimir, que quieren, y si no controlan. Claro. Si no controlan, a ver, yo digo, no sé, no me parece que el control tiene que estar, la ley tiene que estar. Es que no aceptamos aquellos principios que son fundamentales en la vida social, como, es decir, aquello que hemos escuchado tantas veces, mi libertad, mis derechos, termina donde empieza el derecho y la libertad del prójimo. Si yo no tengo derecho a todo y los demás tienen que hacerme caso a mí, yo tengo mis derechos, pero terminan mis derechos donde empieza el derecho de mi vecino. Y yo tengo que saberlo y tengo que aplicarlo en mi vida. Nosotros, por eso vuelvo a repetir lo que decíamos recién, nos hemos acostumbrado a reclamar y pareciera, hemos hecho de los reclamos algo absoluto. Pero si todos reclamamos y no nos acostumbramos a equilibrar esta balanza, claro, nos vamos a ir en reclamo pero nadie hace nada para establecer el orden, para poder tener una sociedad que ante los reclamos pueda ofrecer algo, que no todo se puede dar, que yo no puedo reclamar lo que se me ocurre. Es decir, es una cuestión de sana convivencia pero hemos perdido hasta los principios de lo que significa una sana convivencia. Hemos perdido eso, me parece, ¿no? Sí. Entonces, por eso se hace tan difícil que hoy uno tenga que hacer su propio trabajo y te encuentres de pronto que te cerraron una oficina o te cortaron una calle porque alguien reclama pero no respetó ni siquiera lo que yo tengo que hacer ese día en cuestión de salud, en cuestión de trabajo y bueno, porque aquí hay un desfasaje, algo no anda bien. Yo no digo que los reclamos no sean necesarios, son necesarios, pero cuando el reclamo hace una sociedad vulnerable y hace una sociedad que se quiebre, ese reclamo es desmedido o algo no se organizó bien. Sí, sí, o también un reclamo claro que genere, bueno, no sé, es que hay gente que está en guerra. Ahí tenemos otro tema. Mi reclamo está afectando a otro y está desmedido, ahí se ha ido algo fuera de caos. Yo lo que vi en Córdoba y me pasé mal, chicos que van a la universidad con la remerita con lo del aborto. Sí, eso se ha tomado un tema ideológico muy fuerte. Pero la pregunta que me hago es ¿por qué van a espacios así como comunes, como es una universidad? Yo me parece que ni uno ni otro sin inscripción, ¿no es cierto? Porque vos después tenés que compartir el espacio. Sí. Y por qué, o sea, qué difícil que es, porque si no, vos decís algo sos autoritario. Pero, a vos te pone mal ver esa remerita, como al otro le pondrá mal ver la otra remerita. En espacios como una universidad. Es que, ¿por qué los dejan entrar? De todas esas cuestiones las hemos ideologizado. Sí. Y cuando una cuestión ya de cualquier bando se ideologiza, se transforma en fanatismo. Y los fanatismos son siempre subversivos. Cualquiera, ¿eh? Los de derecha o los de izquierda. Cuando usted dice subversivos, dice que van... Agresivos. Agresivos. Sí, sí, sí. No, agresivos. El fanatismo siempre subvierte las acciones. Es decir, las hace subversivas. Ah. De cualquier lado. Hemos tenido fanatismos religiosos. Pero sí. Andrea. Y ha habido muertes. Sí. Y ha habido campañas. Y tenemos fanatismos de izquierda, fanatismos ideológicos revolucionarios. Y siempre esos fanatismos han terminado en subversión. En revoluciones, en situaciones de agresión, violentas. ¿Por qué? Porque se han ideologizados las posturas que... de vida, las posturas sociales, las posturas comunitarias. Se ideologizaron. Más que aprender a convivir, nos hemos hecho un búnker de nuestras ideologías y eso nos fanatizó. Y detrás del fanatismo vienen todas estas cuestiones. Las prendas de vestir, los colores, las reacciones, las manifestaciones a través de gestos violentos. Son situaciones subversivas. ¿Cómo es posible que estemos haciendo una marcha para que se defienda y se ataque de raíz, se erradique la agresión a la mujer y precisamente en esa marcha se agreda con insultos, con pintadas, con situaciones ofensivas, con cualquier tipo de desmán. Había una contradicción. Yo estoy hablando de la paz, haciendo la guerra. Claro, cuando yo lucho contra la violencia o en posesión contra la violencia, lo menos que tengo que hacer es violento. pero obvio, tengo que mostrar la otra cara de lo que estoy pidiendo. Yo no puedo ser fanático del diálogo haciendo silencio. Tengo que fomentar el diálogo y tengo que enseñar cómo. No hablo más porque no me entiendes. Claro, entonces estas cuestiones porque son fanatismos y los fanatismos siempre llevan a situaciones de enfrentamiento y sumersión. ¿Cómo no caemos en eso? Individualmente le pregunto, porque uno tiene miedo de convertirse también. Yo tengo mi pensamiento. Sí, es que necesitamos aquello que tantas veces hemos escuchado a hacer de nuestra vida una cultura del encuentro. Sí, bueno, pero ¿y cómo hacemos? Y bueno, la cultura del encuentro reclama el tema del diálogo, del optar por el bien común, del hacer un planteo donde equilibradamente se logre esto socialmente. Esto es el ejercicio que va a costar mucho, pero no hay que perder fuerzas en proponer puntos en común y también ejercerlos ofrecerlos y trabajar arduamente por esto. ¿Cómo consiguió en una Sudáfrica dividida por cuestiones raciales, cómo se consiguió la unificación y la convivencia? Y costó vidas, costó, pero costó también, exigió que surgieran líderes Mandela en su momento, que se propusieran hacer ese equilibrio Gandhi, ese equilibrio con actitudes concretas, aunque le costó la vida, pero lo pudo hacer y pudo unificar toda una nación. ¿Cómo reconstruyeron la Alemania después de las guerras mundiales? Y con propuestas de construir y de ayudar por encima de la ideologización y se construyó todo un país y Alemania salvando, queriendo salvar el daño que se hizo todavía hasta el día de hoy, está realizando la colecta de Adviento que nosotros la llamamos Adveña, una institución que ayudó durante decenios a los países latinoamericanos y ahora se enfocó en África. ¿Es de aquel Ayudo acá, ¿no? Claro, esa institución Adveña que la colecta de los católicos alemanes para Navidad para salvar las heridas que provocó Alemania por la guerra nazi. Fíjate vos, toda una cultura donde se revirtió el pensamiento y se asumió el daño que se había hecho. Claro, vos decías recién en nuestra Latinoamérica que muchos pensadores dicen que sí, nuestra Latinoamérica está viviendo en pañales todavía porque nosotros tenemos 500 años ante una Europa u otros países asiáticos que tienen miles de años obviamente que tienen una cultura mucho más aceitada donde afrontaron cuestiones sociales también que todavía nosotros no las hemos afrontado. Y los norteamericanos que son jovencitos como nosotros que les pasó siguieron más a los ingleses. y ellos siguieron más todo el pensamiento anglosajón obviamente aún en la faz religiosa ¿no? En todo en todo porque nosotros decimos aquí en Latinoamérica nos oponemos a la corriente evangelizadora que trajeron los colonizadores es una cuestión hoy muy muy bueno pero a ver situémonos en la época de la conquista y si España o Portugal no venían a conquistar nuestra tierra venía inglés Inglaterra y ahora nosotros estaríamos hablando inglés seríamos anglicanos o protestantes y estaríamos cantando el himno en inglés porque es una cuestión de ese momento entonces sí pero hoy hay mucho furor y hay mucha ira con el tema de la conquista y de la religión pero si era lo propio de ese momento yo no digo que uno tenga que esconder los errores los errores hay que reconocerlos y sanarlos pero tampoco nos creamos que en el mundo somos los inventores de la libertad y de que porque muchas veces los que pregonan estar en contra de la colonización son los que te usan camisetas con inscripciones yanquis y cantan canciones del rock internacional también yanqui a ver hay colonizaciones y colonizaciones yo con el tema de ese también uno lo analiza y particularmente gran parte de mi familia y bueno viene de Europa también por los italianos mi abuelo bueno a mi me pasó entonces bueno digo no sé o sea yo si fuese solo los originarios yo no estaría pero por supuesto Argentina tampoco no es solo los originarios pero y si no hubieran sido los originarios nuestros no hubiera sido España y hubiera sido otro país hubiera sido Portugal hubiera sido Inglaterra otro originario porque los aztecas también había muchas guerras entre ellos entre ellos y también los mapuches o los tehuelches que eran pueblos muy violentos así que y tenían como todos porque también hay que entenderlo en su momento histórico exactamente los mayas yo fui a a la pirámide y bueno y ahí estaban los sacrificios los sacrificios humanos hay que entenderlo en su momento en medio como un poco de cosa pero pero era propio del momento sí uno va a culturas ancestrales la India también Japón China tienen miles de años mucho anterior al cristianismo y tienen también sus sus realidades culturales que marcan marcaron y marcan toda una civilización todo un estilo de vida de la que no tiene que ser respetuoso la pregunta que me hago no es ¿por qué molesta tanto el catolicismo? ¿cuál es el problema del papa ahora con preconcepto pero digamos porque esto ya es a nivel mundial ¿no? complica el papa que le está pidiendo a los superpoderosos que manejan todo como siempre ha sido que aflujen un poco porque en sí es lo que está diciendo que distribuyan la riqueza eso está diciendo que exista una mayor equiparación le escuchaba el discurso de la ONU del papa de hace unos años atrás de hace tres años hay que ir a la ONU y decir lo que dijo ¿no? el tema de la cosificación de la persona y bueno el evangelio de Jesús siempre incomoda cuando uno lo quiere predicar el evangelio siempre incomoda pero también tenemos esta esta viveza criolla interior ¿no? la culpa siempre la tiene que tener alguien y entonces a veces queda cómodo a veces la iglesia también no ha actuado somos conscientes de eso hay gente que no ayuda y tenemos que asumir tenemos que asumir cercanos y lejanos pero muchas veces queda bien y entonces o le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa a la iglesia y nos sacamos de arriba un fastidio pensando que la culpa la tienen los otros e incluso como hechos históricos que la culpa la iglesia la tuvo cuando vino a conquistar nuestras tierras que la culpa la tiene la iglesia porque siempre también nos alivia mucho que pasarle la culpa a otros entre ellos la iglesia o la fe o hasta Dios mismo echarle la culpa a Dios y no asumir yo la responsabilidad que me toca pero cuando uno tiene la oportunidad de formarse y de leer lo que dice la doctrina por ejemplo católica está totalmente vinculada a la igual que la doctrina de derechos humanos en el sentido de que la principal es el ser humano está bien tenemos la concepción de que forma parte ha sido creado por Dios entonces forma parte del espíritu de Dios pero en ningún lado se dice que hay que maltratar al otro yo por ejemplo lo veo en este tema del feminismo una cosa que me llama la atención es y justo lo veíamos con la hermana Fernanda que se lo ha dado a los chicos de Quinto todo este tema de la doctrina y ahí lo dice perfectamente el hombre y la mujer son iguales y que a todos y a todos hay que tratarlos digamos respetando su dignidad humana porque comparten la creación de Dios y el entorno todo está a disposición del hombre en ningún momento dice que la mujer tiene que estar sojuzgada por el hombre el hombre puede pegar a la mujer es como que hay 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 discursos que distraen y sí y a veces la falta de formación hace que uno no tenga la claridad yo me acuerdo cuando estudiábamos la historia en América Latina que hoy también se ataca mucho la obra evangelizadora de la iglesia en nuestra América Latina los grandes discursos por ejemplo de Farai Bartolomé de las Casas en donde reclama al rey y a los españoles el tema del respeto a los esclavos a los negros porque eran seres humanos eran personas humanas esos son páginas eso es sí pero no se dice bueno hoy en nuestras universidades en el congreso en el congreso de la lengua española un escritor peruano trajo eso bueno bendito sea me alegro mucho que traigan esa luz trajo eso porque hoy nuestras universidades y nuestros profesorados de historia muchas veces presentan una historia muy negra de la colonización y de la participación de la iglesia en esos momentos haciéndole cargar a la iglesia una situación que la iglesia no vivió que defendió siempre pero claro se dan datos a medias o datos que se esconden que no son fehacientes por defender una ideología y se terminan transmitiendo una verdad que no es tal sino que es una media verdad y las medias verdades son mentiras pero ¿cuántos discursos de Santo Toribio de Morovejo Fray Bartolomé de las Casas defendiendo la dignidad de los negros que eran personas y entonces a ver presentemos una historia objetiva y no parcializada y en nuestra América Latina lamentablemente se maneja y se juega mucho con eso como lamentablemente también se juega mucho en nuestro país en la época de la dictadura con los datos con los números no queda claro eso hay una situación muy gris en esa situación y hasta que nosotros no nos reconciliemos con estas instancias lo que pasa es que no podemos reconciliar desde la desde la ideología ese es el gran tema y nos planteamos desde mi ideología la ideología del otro no nos vamos a reconciliar nunca tenemos que superar la ideología y buscar un espacio de encuentro más allá de la ideología exactamente porque aparte yo no tengo por qué cambiar la ideología al otro hasta ahora no lo hemos logrado no lo hemos logrado es una deuda social el tema de la amistad social que siempre está pendiente y tenemos que en algún momento Dios quiera que podamos nosotros contribuir a eso tiene que lograrse si no no vamos a tener la paz que deseamos si y se plantea esto porque yo lo escuché estoy escuchando bastantes programas políticos ahora y lo veía dice que sobre el mundo de las inversiones y los empresarios me gustó una frase dice estamos en un momento en donde Argentina es un país de centro derecha ¿no? ahora desde el punto de vista de la economía y a lo mejor luego de las elecciones presidenciales nos podemos ir a la centro izquierda dice así nunca nunca dice que no es porque nos vayamos o no yo le digo que uno mejor que otro lo que digo es que la persona que necesita saber por lo menos cómo está fundado el país el fundamentado se lo cambian cada cuatro años cada cuatro años es muy difícil lograr un camino hacer un camino el que hace el que hace una inversión que la tiene que hacer a 15, 20 años no la hace no la hace y así estamos vivimos a los santos y así estamos pobres o sea ahí está ideologizados pero pobres ahí está el tema muy buena conclusión bueno padre muchas gracias no es un gusto compartirlo la gente que comparte que comparte bueno contento y la gente que no comparte yo creo que tenemos que hablar de estos temas por lo menos nadie es dogmático ni en esto nadie está imponiendo nada es un compartir de ideas y un compartir porque nos hace falta también estos ámbitos de reflexión y de escucha aunque no compartamos del todo pero si al menos escucharnos y tratar de contribuir a ir generando un camino que es lo que nos hace falta generar caminos que nos ayuden a construir la amistad social y para todos y para todos Argentina para todos bien bueno padre que tenga un bendecido fin de semana para todos igualmente horario de misa pasamos a abrir a las 19 las del domingo a la mañana quedan en el horario habitual 9 y 11 y ya la semana que viene si Dios quiere vamos si te parece Andrea vamos a hablar ya un poco de la semana santo que lindo el próximo viernes estaríamos a las puertas del domingo de Ramos muy bien y usted ahora es el encargado del subiría como el representante legal es el licenciado Miguel Alesi que fue inspector el que fue inspector de la de la de la de la de la exacto si y los sacerdotes contribuimos como capellanes en la función de capellán con lo que eso implica estar también acompañando la gestión del laico con los sacerdotes porque está acá claro el párroco de cada lugar donde están los colegios del obispado capellán con todo lo que hay toda una reglamentación de los capellanes ¿no? ¿así? si, si sabía que había capellán policial no los colegios del obispado tenemos el el servicio de capellanes con una serie de requisitos que tenemos que cumplir en orden en esta capellanía como sacerdotes claro son colegios católicos tienen un ideario católico y las familias cuando mandan los colegios a los chicos menores y la gente ya más grande ya sabe también que que tiene este contacto en este caso con con el sacerdote si alguien tiene que hablar por usted por una cuestión de vinculación con su vida si, si ya está organizado así estamos en esa función que lindo ¿no? y que le parece habla con los alumnos este tiempo es un poco complicado porque estamos en la cuaresma yo trato de salir a visitar enfermos preparando para la pascua pero ya estamos acomodando los horarios para que después sea una cuestión habitual los veo contentos yo los encuentro a la mañana le quiero felicitar Padre porque empezó el grupo juvenil tenemos prejuveniles y jóvenes prejuvi que empezó los prejuveniles empezaron ahora este sábado se reúnen cinco y media están todos invitados los que quieran ir se pueden seguir agregando y empezó un muy lindo grupo y muchos inquietos y como son ellos ¿no? hay que darles actividades y que están organizando actividades para salir a caminar la ciudad muy bueno tienen dos coordinadores ¿no? el grupo de coordinadores son cinco ¿todos? o el preju los preju son cinco coordinadores está Mauricio Nahuel Juan Pablo Echeli y ahí no va a correr el nombre de la última chica si me está escuchando se va a enojar ellos son los que llevan adelante el grupo de los preju sí que fueron muy preju ¿de qué edad? 11 a 15 años son los prejuveniles los preados los preadoles y los juveniles y después están ya que eso se reúnen también los sábados más temprano que a partir de los 18 para arriba se están reuniendo es un grupo también estamos en casi 20 que se están juntando y ese es abierto también cuando se reúnen se hacen mateadas qué lindo y el vi que ubicaron ahí en la esquina en la esquina es el local el consejo económico tuvo una brillante idea como se había finalizado el alquiler de quien estaba y se retiró así que lo transformamos en Zoom porque no teníamos salón la parroquia no tiene salón claro estamos ahí en el edificio acotado tenemos en los barrios distintos centros de evangelización pero ahí en la parroquia arriba de la heladería hay ahí tienen como lugar sí hay un salón pero es un salón ¿lo usan para activar la parroquia? sí, ahí se reúnen algunos grupos de catequesis la catequesis de adultos se organiza ahí entonces aprovechamos este salón que tiene un salón más pequeño una cocina y sanitarios y lo transformamos en Zoom parroquial que está teniendo un uso bastante acelerado porque empezaron a reservar fechas los distintos grupos y claro la secretaria tiene que verse la organización porque se está pidiendo mucho qué lindo así que lo estamos aprovechando muy bien bueno padre gracias padre buen fin de semana a todos igualmente